Muy bien, muy buenas tardes a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús Señor nuestro y a todos nuestros amigos que están visitando esta página de esta red social más conocida como el Facebook. Les doy las gracias por sus visitas, gracias porque están leyendo todas las publicaciones y gracias también por dejar sus amplios y sabios comentarios. Bueno, el motivo de este video es porque me encantaría que ustedes estuvieran aportando todos los sueños o visiones que el Señor les estuviera dando. Tenemos que hacer una recopilación porque el Señor está hablando a su pueblo. Yo he tenido varios sueños y la verdad que me han intrigado bastante y no nada más yo. He escuchado de varios sueños de varios hermanos y hermanas que el Señor se está comunicando. El Señor viene pronto. Recuerde que cada respirar, cada segundo que está pasando, nos estamos acercando más y más a nuestra redención divina que estamos haciendo nosotros para prepararnos hermanos. Tenemos, recuerde que vivir en algo que al Señor le agrada bastante, en obediencia. Eso es lo primordial, vivir en obediencia porque eso es lo que le gusta a Dios. Que todos seamos obedientes a su bendita y santa palabra. Y otro muy importante es vivir en santidad porque sin santidad nadie verá a Dios. Recuerde usted que no tiene que usted estar criticando, no tenemos que estarnos juzgando de cómo se viste la hermana, de cómo actúa la hermana. Al contrario, si el hermano o si la hermana está caída, en vez de estarlo juzgando, apuntando, tenemos que ayudarlo, llevarle palabra de ánimo, restaurarlo. Por eso, somos soldados de Cristo y un soldado cuando va a la guerra y cae un soldado, no lo deja ahí para que se muera. Él, él arriesga su vida, da su vida, pero va por el soldado caído. Y es así que nosotros debemos de ser, tenemos que dar la vida por los hermanos. Así lo dice Juan. Entonces, nosotros tenemos realmente que ser imitadores de Cristo. Cristo dio la vida por nosotros. Nosotros tenemos que dar la vida por Cristo. Y Cristo nos ama a todos nosotros. No hay que estar juzgando únicamente por apariencias. El Señor es el que juzga. El Señor es el que realmente escudriña nuestro corazón de cómo somos nosotros. Nosotros no estamos aquí para cambiar personas. ¿Por qué? Porque el que las cambia es nuestro Dios Altísimo. Nosotros estamos aquí más bien para ayudarlos, estar peleando la buena batalla, estar intercediendo por los demás, estar llevándoles una palabra de ánimo, de consuelo, de restauración. Tenemos que estar trabajando, tenemos que estar orando sin cesar. Recuerde que nosotros somos atalayas. Tenemos que estar realmente pidiéndole al Señor todos los días el don de discernimiento, estar atentos, estar en guardia, estar realmente mirando por dónde anda el enemigo. El enemigo siempre está ahí. Y el que se descuide un poquito, está ahí el enemigo para matar y destruirlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. También recuerde lo que nos dice en Joel 2.28. Y dice, y después de esto, así nos dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero también tenemos que tener mucho cuidado porque en Jeremías 23, usted léalo en casa todo el capítulo, también ahí el Señor nos dice, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra todos los profetas que endulzan las lenguas y dicen, Él ha dicho, más Él no ha dicho nada. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo. Eso dice Jehová. Entonces Jehová nos está diciendo que tenemos que estar alertas con esa gente mentirosa, con todos esos profetas falsos. Tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso a mí cuando yo tengo un sueño, no me gusta decir, a lo mejor estoy mal, perdón si estoy mal, pero soy honesta, no me gusta decir, el Señor me ha dado un sueño. No me gusta decir eso, pero sí me gusta decir, he tenido bastantes sueños. La verdad que cada sueño muy significativo para mí. Y bueno, siempre pedirle la confirmación al Señor. Si el Señor, Dios mío, esto es tuyo, es una revelación, me estás hablando por medio de este sueño. Siempre hay que tomarlo en cuenta a Él. Siempre hay que pedirle la confirmación. Siempre hay que doblar rodillas. Y siempre, siempre es el primero. Pero entonces, mis amados hermanos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si estamos compartiendo sueños? Usted y yo, envíenme sus visiones, envíenme sus sueños. Y bueno, vamos a estar viendo cómo el Señor se está comunicando con cada uno de nosotros. Amados hermanos, mis amigos, los amo en el amor de Cristo. Muchísimas gracias. Hay que prepararnos, hay que seguir perseverando, porque ya nos encontramos en la mitad del desierto, cruzando un poquito más. Y nuestra redención, pues ya está próxima. Entonces, ahí está el Señor Jesucristo ya con la corona de la vida. ¿Quién se la llevará? Bueno, yo me la quiero llevar. ¿Y usted? ¿Qué opina? Bueno, yo me la quiero llevar.